Para mis amores, ¿cómo me les va por aquí? Baby, say hi. Hola, ¿cómo están? Hola. Baby. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Es lo único que sabe decir hasta el momento. Mis amores, ¿qué creyeron? Que nos quedamos a vivir en el show de botes? No. Lo que pasa... Sí, you're welcome. You actually put up and do it this time. I did. Él no le gusta como yo le hago el café y dice que quedó muy rico. You're so mean, baby. You put up and do it today. I did. I had a bad attitude when I took the first sip. I'm not going to lie. I was like, it's going to be bad. And then it actually was pretty good, baby. Así como diríamos en Colombia, el tema del café es otro cuento. Pero bueno, bellezas, les cuento que he estado re ocupada. Nos íbamos a ir de viaje. Un viaje que nos ganamos con la compañía. Y iba a ser en Cancún. Y finalmente decidieron hacerlo en Miami. Así que estamos súper felices porque no tenemos que viajar. Estamos cerquita, cerquita, en casita. Pero pues ahorita vamos camino al hotel. Van a ser tres días intensos de muchísimo aprendizaje. Muchas ganas de saber todas las cositas nuevas que nos tienen por ahí. Esos secreticos que siempre nos trae la compañía en este tipo de reuniones. Y bueno, nada, les contaré todo por aquí. Les iré mostrando todo lo que va pasando. Buenas, bellezas. Antes de llegar al hotel y empezar con el corre-corre, quería dejarles saber porque desde el viernes hay una súper promoción. O sea, así de espectacular. Y se acaba hoy. Hoy se acaba. Así que dije, tengo que contarles antes de ocuparme aún más. Porque de verdad que quiero que les saquen súper provecho. Van a ahorrarse hasta un 65%. Y fíjense, los dos sistemas de productos que tenemos ahorita mismo en promoción. Uno de ellos es el Damage Repair, que es el que yo estoy utilizando. Que les hice un videíto y se los dejé ahí en mi feed. Porque es muy bueno para el cabello maltratado. En mi caso, pues mi cabello no estaba maltratado. Pero pues me hice una decoloración. Y pues obviamente hay que cuidarse e hidratarse el cabello muchísimo. Así que si tú tienes el cabello maltratado, si lo tienes pintadito, si sientes que necesitas una súper mega hidratación, pues el Damage Repair System son los cuatro productos que tú vas a necesitar. Porque es el sistema completo. Además, viene también el colágeno ahí en ese paquete. Y en el otro. Y viene también una bolsita completamente gratis para guardar los cosméticos. Además de eso, nos van a pagar en vivo. Y también viene un regalito gratis. Así que ese regalito está valorizado en $25. Así que mis amores, esta promoción está de verdad increíble. Miren a continuación y lean, lean, lean por favor la descripción de cada línea. Porque tenemos el Damage Repair y tenemos la línea y el sistema que se llama Intense Repair. Que es buenísimo y promueve también el crecimiento natural del cabello. Es muy bueno. Le voy a poner a continuación dos flyercitos para que vean. Lean las especificaciones que les estoy poniendo ahí. Para que vean de qué se trata, cada sistema, qué hace y para qué tipo de cabello son. Y todo lo que viene ahí incluido en la promoción. ¿Listo? Miren a continuación. De $225 dólares, mis amores. Esa cantidad de productos les va a salir en $98 dólares. Es una locura. O sea, esta promoción está muy, muy buena. Además, en ese precio yo ya les incluí la membresía de los $19.99 del cliente VIP para poder acceder a esta promoción. Deben comprar o tener esta membresía que se paga una vez en la vida. Una vez, no cada mes, cada semana, cada año, no. Una vez en la vida. Ustedes ya les puse ahí, les sumé esa membresía dentro de esos $98 dólares. Y van a tener acceso a esta promoción. A tener el regalito gratis de la línea Only For You que son para ustedes. Que de hecho uno de los regalos gratis de los productos es el Rewind. Que es el suberito que a mí me encanta, que me ha ayudado muchísimo con las manchas. Lo van a recibir gratis. No van a pagar envío. En el mes de su cumpleaños les van a dar un crédito para que puedan comprar sus productos favoritos. Además, van a comprar con un 25, con un 15%, con un 15% y hasta un 25% de descuento para ustedes, bellezas. De verdad que esta promoción está súper buena. Imagina, aprovechen porque ya yo les había hablado justamente de esta línea que estoy utilizando. La del Damage Repair. Esa se volvió mi línea principal. Antes la utilizaba cuando tenía mi color natural. Una vez a la semana. Ahora la utilizo cada vez que me lavo el cabello. No me deja el cabello grasoso. Todo lo contrario. Y ahorita que estoy rubia, no se imaginan. O sea, mi cabello está cero partido. Está de verdad hidratadito. Se siente súper, súper lindo. Súper rico, suavecito. Y la otra línea, que es el Intense Repair System, es nuestro shampoo más fuerte para un rápido crecimiento natural del cabello. Si ustedes quieren que su cabello le crezca súper natural, o sea, ese es nuestro producto estrella. Además, que ayuda a controlar la grasa súper bien. De hecho, el spray que viene en ese sistema, era el que yo me echaba, pues después de dar a luz, que uno se queda aquí medio calva, todo ese, todo el spray, me lo echaba aquí en las entradas. Y miren, todo este pelo nuevo. Es una locura. Obviamente, pues aún eventualmente le va a salir el cabello, pero con Luna yo no tenía ese producto cuando se me empezó a caer. Y pues la verdad que con Sky lo empecé a utilizar apenas de a luz y el crecimiento fue muchísimo, muchísimo más rápido. Así que ese producto se lo súper, súper recomiendo. Así que bueno, bellezas, esta promoción está disponible en Estados Unidos y Canadá. Así que sí, bellezas, yo sé, lo siento, no está disponible en todas partes del mundo. Pero si estás en Estados Unidos y Canadá, mándame un mensajito aquí a este WhatsApp y te voy a ayudar con esta promoción. Que de verdad, aprovechen porque se termina hoy, hoy, hoy. Ahora, si estás dentro de los ocho países que opera Monat, puedes comprar los productos. No la promoción, pero sí puedes comprar los productos. Ahora, nuevamente, si estás en Estados Unidos y Canadá, aprovecha esta mega, mega promoción que te vas a ahorrar a más de un 65% de descuento. ¿Listo? Les mando un besito y escríbanme aquí. Aprovechen. ¡Suscríbete al canal!